¡Suscríbete al canal! Es un tema sencillo, relativamente sencillo, pero muy importante de ver, porque esto es lo que vamos a ligar con la materia que vamos a empezar a ver en el segundo trimestre, que es lo de la época colonial y la expansión, la conquista española, perdón, y la época colonial. Entonces esto es importante porque es como el enlace, como la cuña de la materia del próximo trimestre. Pero este tema se las trae porque se llama expansión ultramarina europea, porque son los europeos que se empiezan a expandir alrededor del mundo para conocer las diferentes partes del planeta. Entonces hay un espíritu como aventurero por tratar de conocer los diferentes lugares que existen en el mundo y qué es lo que hay más allá. Como que se quita ese miedo que había en el tiempo medieval de explorar, que decían que habían monstruos, que habían sirenas, que habían dragones, que uno llegaba al final del mundo y se caía, ¿verdad? No se creía que la esfera que vivíamos en una esfera o en un geoide, que es la forma que conocemos hoy en día. Entonces era demostrar que todo eso existía, que todo eso pasó y pues por tanto se empiezan a hacer bastantes viajes. Entonces, ¿por qué se empiezan a hacer todos esos viajes? Entonces, por como lo vimos, por como inicia la edad moderna, que es con la caída del Imperio Romano de Oriente y la caída del puerto de Constantinopla, que bloquea todo el mercado interno, normal mediterráneo y pues hay que buscar nuevas formas para llegar a Oriente. Entonces, todos esos viajes fascinantes, todos esos exploraciones que se hicieron alrededor del mar, primero iniciaron muy pegaditos ellos a la costa y posteriormente de empezar muy pegaditos a la costa, a como se van despegando poco a poco de la costa, van descubriendo nuevos territorios, nuevas islas y nuevas formas de viajar. Entonces, eso es la expansión ultramanera europea. ¿Por qué se llama así? Porque son los europeos los que la inician. Entonces, vamos a ir viendo un poquito el espíritu de aventura. ¿Cuáles son las causas? Primero, el cierre de la ruta de la seda. Ya nosotros habíamos visto que ellos necesitaban el comercio de seda, lo que eran las pimientas, las especies que se traían de la India y lo que ellos le vendían a esas partes del mundo. Entonces, esa es parte del cierre de la ruta de seda. La caída de Constantinopla, ¿verdad? Que es el puerto comercial más importante de aquel tiempo. Y el espíritu aventurero de yo querer ver la... Sí, sí, la seda es específicamente de China. Ellos eran los únicos que... que no... que sabían cómo se fabricaba. La seda tiene un... ¿cómo les dijera? Una receta muy especial para elaborarla, ¿verdad? Ustedes saben que es un gusano que va dejando un hilito, que el hilito puede medir hasta un kilómetro de largo y ellos van uniendo ese hilo tan delgado que va dejándose el gusano poco a poco hasta que forman un hilo grueso con el cual se puede empezar a tejer. Creo que se me quedó pegada la cámara. A ver. Cámara. Droid cam. Conexión IP lost. Oh. Sí, es un gusano. A ver, se me desconectó. Se me desconectó la cámara. Espérense un momento, chiquillos. A ver. Ahí está. Sí, se hace con un gusano, Brenes. Es un... es un... es una tela muy especial la seda. ¿Por qué? Porque en momentos de frío, digamos que no es como la tela más ideal, pero tampoco es... Digamos, se mantiene uno bien en temperatura y en términos de calor. Ahí sí. Sí la seda es especial porque la seda es la tela más liviana que hay. De hecho, una camisa de seda puede pesar menos de... menos de 100 gramos. Entonces, fue una tela muy ligera y muy lujosa. En aquel tiempo era muchísimo más lujosa que ahora. Pero igual, una camisa de seda... de seda a seda puede costar 100 dólares, 200 dólares. ¿Verdad? Este... en aquel tiempo, pues, costaba muchísimo más. Y, este... también... La apertura de esos nuevos mercados en esta expansión comercial, que era muy importante para los europeos en aquel tiempo. Aquí están algunas de las rutas que se hicieron. Primero, era buscar cómo comerciar con India, cómo comerciar con China, que son dos mercados abiertos. Y, posteriormente, todas estas islas pertenecientes a este... al continente asiático y al continente de Oceanía. Entonces, antes se comerciaba todo por aquí, por lo que es el mar Mediterráneo, que es este mar cerrado que está acá. Y aquí se traía toda Europa. Cuando se cierra ese puerto de acá, que es el de Constantinopla, dicen, ok, hay que seguir comerciando. Por tierra es muy inseguro. Porque por aquí están los Himalayas, como ya lo habíamos visto. Por esta parte del sur hay que pasar un desierto que era muy propenso a... 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 asaltos o robos. Y entonces, aparte que el seguro... la ruta comercial más segura y el medio de transporte más seguro, y en el que más cosas se podían traer, eran barco. Entonces, de los primeros exploradores, que lo vamos a ver más adelante, que es Marco Polo. Marco Polo hace un viaje... este... que llega a conocer a China. ¿Cómo trataban los piratas? ¿Cómo trataban los piratas? ¿En qué sentido, Alison? ¿En qué sentido? Los piratas. Los piratas. O sea, ¿cómo trataban los piratas, profe? ¿Cómo trataban los piratas? O sea, ok, usted me dice que cómo eran los piratas. O sea, ¿qué era lo que hacían? O... ¿En qué sentido me pregunta de los piratas? Es que no entiendo cómo trataban los piratas. Ah, sí. Sí, sí, claro. Al principio, Alison, no había tanta piratería por una sencilla razón. Acuérdese que la filosofía económica de aquel tiempo es el mercantilismo. Entonces, ellos se van a enfocar... Sí, ellos se van a enfocar primero en la obtención de oro y plata. ¿Cómo hacían los piratas? Los piratas empiezan a volverse más famosos cuando España conquista América. Ahí por el año 1600. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a sacar oro de las colonias americanas, principalmente de Perú y de México, hacia España. Entonces, en este paseo al Atlántico y en este paso aquí por Cabo de Hornos al Pacífico, era cuando los piratas asaltaban. En un inicio, la expansión ultramarina no representaba, digamos, como mucho campo para la piratería. Sí había, pero era menor tiempo. Posteriormente, la piratería va a nacer por tres principales potencias. Una va a ser el Reino Unido o Gran Bretaña o Inglaterra en este caso. La otra va a ser Francia y la otra va a ser Holanda. Esos son los principales países piratas. ¿Por qué? Porque los mismos reyes, la misma corona, se decantaba por la piratería para que asaltaran las embarcaciones españolas para ellos poder conseguir oro, porque no tenían oro. Y el oro y la plata en aquel tiempo era lo más importante. Entonces, ellos asaltaban y le daban un porcentaje de lo que se ganaba, o sea, del oro que se robaba, a la corona en impuestos. Lo que pasa es que eso se manejaba, digamos, como por debajo. No era conocido, pero sí se sabe que pasaba. Entonces, los mismos reyes le pagaban a los piratas para que ellos asaltaran los barcos y le daban toda la logística y todo de cómo se movían en las diferentes rutas comerciales los españoles para poder asaltarlos. Pero sí. Pero en un principio no había tanta piratería. Existía, pero no era muy común. Pero los piratas tienen cientos de años de existir. Cientos de años, ¿verdad? Este, de asaltar. Y después ya empiezan, ya no solo hay piratas, sino que hay bucaneros y otro tipo de cosas. Este, ya hay piratas que tienen flotillas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos el caso de que habían ataques piratas constantemente a Esparza, puntarenas. Ellos llegaban al puerto Esparza y despedazaban todo Esparza porque no teníamos cómo defendernos. Porque el pirata tenía más armas que nosotros. Entonces, hay muchísimos casos. O si la Capitanía General de Guatemala, pues no hacía nada en realidad. Pero si nuestra capital iba a ser Esparza. Porque casi todas las capitales de América están en la costa. Lo que pasa es que ante tanto atraco pirata que había, ante tanta inseguridad que había, entonces la población decide mudarse hacia el centro del país, que es Cartago. Y entonces ahí funda la primera capital. Pero nuestra capital hubiera sido Esparza si la hubiéramos podido defender, pero no. Piratas del Caribe es una película que está ambientada a esta época. ¿Qué productos se buscaban? Bueno, vean. Las especies que no pueden faltar. Hoy en día nosotros vemos las especies como algo normal. Que el orégano, que el culancho, que esto, que lo otro. Se le echa cuanta cosa a la comida para darle sabor. Pero en aquel tiempo eran pocas las especies que habían. Porque ni siquiera habían descubierto América. O sea, como la mitad de los productos agrícolas no existían en aquel tiempo. No estaba a disposición para los europeos. Y pues ellos buscaban darle sabor a la cosa, a lo que se comían. Algunas de esas eran canela, vainilla, pimienta, nuez moscada, clavo de olor, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante que tenían ellos era el té. Les gustaba mucho el té. Y como les dije, la seda que llegaba a América por diferentes partes. Pero las rutas terrestres no son muy seguras. Entonces, por eso se diseñan nuevas rutas marinas para poder comerciar con seda. El caso más conocido que tenemos es el caso de Marco Polo. Sí, posteriormente llegó la seda a América, ¿sí? Sí, porque aquí había gente noble. Aquí habían virages, había gente de mucho dinero. Yo imagino que era muchísimo más caro. Mandar a traer la seda de China. Porque esa seda, mentira, que se traía directo. Sino que la mandaban a Europa y de Europa la traían para acá. Entonces, me imagino que era muchísimo más cara comprarla. Pero sí, sí llegaba. Claro que sí llegaba. El caso, como les dije ahora, más conocido es el caso de Marco Polo. Marco Polo es un navegante. Que él sale de Europa y llega a China y él se hace amigo del emperador de China. Él vive 20 años en China. Se queda viviendo ahí. Él escribe sus viajes, sus fantasías, todo lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y cómo era su vida en China. Él llega a Europa y cuenta cómo son los chinos. Porque los chinos no se conocían a nivel europeo. Los chinos estaban encerrados detrás de su muralla. Pero como él llega por mar y se hace amigo del emperador, él conoce toda la civilización china, todo lo que hacían los chinos. Y le parece algo fascinante la sociedad oriental. Entonces, él lo narró en un libro. Y antes de morirse, ese libro se lo entrega a sus familiares para que lo hagan famoso. Entonces, ahí sale todo ese espíritu de, ah, mira, yo quiero ir a conocer todo lo que Marco Polo conoció. Que es esa sociedad china que estaba detrás de eso. Y la otra sociedad, que yo creo que ustedes la van a ver en World Studies, o ya la vieron, que es la de la India. Que tiene cosas fascinantes, ¿verdad? Cómo vivían los antiguos hindúes. Y cuál es el nacimiento de esa religión. Como los libros Vedas y todo eso. Entonces, ese contacto entre las dos civilizaciones, se hizo que sí, que se quisiera hacer como un intercambio cultural importante. Para los europeos, sí, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a la muralla y en la muralla comerciaba. De hecho, nosotros ni siquiera sabíamos cómo se hacía la pólvora. Por ejemplo, la pólvora era un secreto, súper secreto de China. Es hasta que dos ingleses se roban la receta de la pólvora, que es con salitra y no me acuerdo qué más. Que eso se encuentra en cualquier parte del mundo. Se encuentra y se distribuye la pólvora. Los chinos no querían que se supiera cómo se hacía la pólvora, para que fueran dependientes de la pólvora china. Igual con la seda. Igual con todo lo que ellos hacían. Ellos lo conservaban para poder hacer como monopolio con ese mercado. Nadie más supiera cómo hacerlo. ¿Cómo era Europa durante el siglo XV y el siglo XVI? Bueno, primero que nada, lo que habían eran monarquías autoritarias. O sea, un rey supremo, o un par de reyes supremos, que gobernaban sobre los estados nacionales. O sea, sobre los países que conocemos hoy en día. Se lanza esa exploración de colonización de continentes. Descubridores, aventureros, clérigos. Gente que se lance hacia el mundo para poder encontrar nuevas aventuras. ¿Qué vivir? ¿Qué lo causó? Primero que nada, Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón es un navegante italiano. Que los italianos eran los mejores navegantes de aquel tiempo. Que sale de Portugal, enviado por los reyes españoles. Cristóbal Colón buscó muchísimo apoyo de varios reyes. No solo de los reyes católicos. Lo que pasa es que los reyes católicos españoles le dijeron a Cristóbal Colón. Bueno, y si, aquí tiene tres barcos. Que son tres carabelas. Esos barcos de ahí. Y le dicen. Ve a ver si agarra algo. Si descubre algo. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos los terrenos nuevos que ustedes cubran. Lo vamos a hacer como gobernador o así de siglo. Por así de siglo. Y cierta cantidad de las cosas que ustedes cubran nos las trae a nosotros. Entonces, el primer viaje a Colón es así como. Ve a ver si la pega. Y si la pega. Pues le patrocinamos más viajes. Después hay chismes de chismes, ¿verdad? Como que Cristóbal Colón andaba con la reina Isabel, etcétera, etcétera. Pero ya eso son otras cosas de aquel tiempo. Pero cuando Cristóbal Colón llega a América. Y se devuelve con una carabela. Porque eso fue lo que le quedó. O sea, se hundieron dos en el camino. Cuando llegan aquí a América. De América a Europa. Y llega con oro y con un montón de cosas. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que descubrió usted? Entonces, los españoles, los portugueses, los italianos ya se interesan en salir. ¿Verdad? Hay un gran esplendor cultural. Todo lo que es el Renacimiento. La gente quería conocer más. Quería saber más. ¿Qué era lo que había? La famosa reforma protestante de Martín Lutero. La crisis de la iglesia. Las guerras por religión en Europa. Porque se agarraban. El famoso caso del rey Enrique en Inglaterra. Que yo les dije que él se quería casar más veces. La iglesia católica le dijo que no. Y entonces él se separa de la iglesia y funda su iglesia aparte. La iglesia anglicana. Sale lo que es el calvinismo. Que es una doctrina que después la vamos a ver. Está como descuadrada esta presentación. Espérame un segundo, chiquillos. A ver por qué está tan descuadrado esto. Ahí está. Ahí. La economía mercantil. Bueno, aquí tenemos algunos reyes. Por ejemplo, los reyes católicos. Que después vamos a ver cuál es la historia de los reyes católicos. Es muy interesante. Porque ellos se casaron. Prácticamente por un beneficio político. Pero no así. Por amor, amor. No. El rey Aragón, Fernando de Aragón, que es este que está acá, ni siquiera era católico en un principio. Era de otra religión. Y él se convierte al catolicismo. Pero así como mucho amor, no. Hay una constante, creciente clase social que son los burgueses. Que los burgueses empiezan a tener mucho dinero. Empiezan a financiar todas estas flotillas para que se vayan expandiendo. Y poco a poco ir acortando distancias. Que esa es la idea. Acortar distancias en el mundo y que los productos lleguen más rápido, ¿verdad? Sí, se parece un poco. Pero Lorde Shrek, este señor, Lord Farquaad, es basado en Napoleón. Napoleón, así chiquitillo, maldoso. Bueno, dentro del mercantilismo, recuerden que lo vimos. Que lo más importante es la acumulación de metales preciosos. Bueno chicos, la vez pasada no nos había dado tiempo de poder terminar esta presentación. Ya nos queda bastante poco de ver. Pero, como ya lo habíamos visto, la filosofía económica de aquel tiempo es el mercantilismo. ¿Por qué razón? Se pasó a vivir con el descubrimiento de América y la importación de metales preciosos de parte de los españoles. La parte más importante pasa a ser en la acumulación de metales. O sea, tener oro y plata va a significar tener más poder. Entre más poder se tenga, pues más influencia en el mundo y pues mejor les va a ir, ¿verdad? Entonces, los metales preciosos pasan a ser la fuente económica más importante. En la Edad Media era la tierra. Ahora pasa a ser la acumulación de oro y de plata. De hecho, hay muy pocas cosas en la vida que no deprecian. O sea, que no pierden valor. Hablando de la parte económica, una de esas es el oro. Entonces, hay muchos países que lo que hacen es respaldar su dinero en oro. Por ejemplo, los chinos, los estadounidenses, tienen mucho de su dinero respaldado en oro. ¿Verdad? Entonces, el mercantilismo, creo que esta imagen ya se las había colocado en la otra presentación también. Se mueve por producción de manufacturas, que haya un estado fuerte gobernado por un rey, generalmente, ¿verdad? Nombrado por el papa o respaldado por la iglesia católica. Porque acuérdense que el rey era de descendencia divina. Y la producción interna y las exportaciones pasan a ser algo muy importante en la balanza, ¿verdad? Tratar de exportar más de lo que se importa. Y las consecuencias es que se va a generar un nuevo sistema político que es el absolutismo. Que es el poder absoluto de un rey sobre un estado nacional. O sea, sobre un país, lo que hoy conocemos como países. ¿Verdad? Pero la premisa más importante es acumular metales preciosos. Acumular, acumular y acumular. Acumular, acumular y acumular. Acuérdense de eso. ¿Verdad? Y hay ciertos avances a nivel técnico, a nivel de inventos. Que van a permitir que se dé esa expansión ultramarina europea. La primera es la carabela. Que es un barco impulsado por... Es un barco liviano impulsado por velas. Es bastante liviano. Podía alcanzar velocidades de hasta 60, 50 kilómetros por hora. Con un viento en popa. ¿Han visto las películas de piratas del Caribe? Mándenme un... ¿Sabe? Un mago si vieron las piratas del Caribe. ¿Cómo Aguilar? Que usted no ha visto piratas del Caribe. ¿Cómo Aguilar? ¿Qué no le gustan las aventuras de Jack Sparrow? Te desconozco, Aguilar. Te desconozco. Eso mismo es lo que yo digo, Alison. Eso mismo es lo que yo digo. Tuvo que haberlas visto para que digan. No me gustan. Porque a una personita que conocí un día de estos por ahí me dijo. No me gusta Harry Potter. La puse a ver Harry Potter y ahora es fan de Harry Potter. ¿Entendiste? Así que Aguilar me hace el favor y ve Piratas del Caribe. Completa. La 1. Ve a la 1. Y después hablamos, Aguilar. Ve a la 1. Ve a la completa. Y después hablamos. En realidad la más buena es la 3. Para mí. Para mí. Para mí la más buena es la 3. Pero. Pero. Pero la 1 es pasable. Ve a la 1. La va a ver Aguilar. Entonces vea. Ve a la 1. Ve a la 1. Y después hablamos si no le gusta. Si ve la película. La 1. Y me manda una prueba. De que vio la 1. Le doy un punto. Extra. Es más. Es más. Es más. Todos aquellos que ven Piratas del Caribe. Les doy un punto extra. Nada más me tienen que mandar la prueba. De que la están viendo. ¿Qué pasó Allison? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Bueno. Me parece. Bueno. El siguiente invento que se va a diseñar. Es la brújula. La brújula la inventaron los chinos. Cientos de años atrás. Sin embargo. Ellos perfeccionan la brújula. Entonces hacen una brújula móvil. Está grabado en las clases. Está grabado en las clases. Aguilar. Este. También el astrolabio. Y el nocturlabio. Que es este. El astrolabio es esto. Estos dos. Permiten conocer mi posición geográfica. A partir de la. De la. De la posición de los astros. Entonces por eso es importante. Estos dos inventos. ¿Verdad? Y las cartas de navegación. Que son los mapas. Estarán YouTube. Exactamente. Alisón. Usted mismo lo ha dicho. Así quedó escrito. Bueno. Hablado. Pero. Así queda escrito. ¿Verdad? Y las cartas de navegación. Que son esos mapas. Que. Que ya lograban identificar. Ciertos campos. Ciertos aspectos importantes. Dentro de. De. De los avances que permitieron esa exposición. Bueno. Aquí les traje los ejemplos. De cómo podían ser. Las carabelas. Estos son. Estas carabelas. Algunas. Por ejemplo. La Santa María. Que era la principal. Era una. Una. Una carabela más rápida. La niña. Podía ser. O. O. Podría convertirse. En lo que es. Como un buque de guerra. Por así decirlo. ¿Verdad? Pero vean que son. Por eso. Por eso es importante. Piratas del Caribe. ¿Por qué? Porque esos barcos. Son carabelas. Entonces por eso. Por eso traigo la referencia. Porque esos barcos. Son carabelas. Y ustedes pueden ver ahí. Este. Una representación más exacta. De lo que podría ser un barco. De ese estilo. ¿Verdad? Este. Las naves se hunden. La niña y la pinta. Solo queda la Santa María. Cuando regresan a España. Este. Pero son de diferente constitución. Lo más importante es. Que son barcos movidos por velas. Y que son grandes. ¿Verdad? Entonces. Este. Pues. Imágenes en lo que es estar casi tres meses en un barco de estos. ¿Verdad? Que ya se está agotando el alimento. Que ya se está agotando la bebida. Y este. No encontrar tierra. ¿Verdad? Entonces. Hubo motines. Hubo intentos de motines contra Cristóbal Colón. En sus viajes. Porque él no encontraban dónde era que querían llegar. ¿Verdad? Entonces hubieron intentos de motín para. Para. Para derrocarlo. Este. Sin embargo. Nunca. Nunca se. Se. Nunca sucedió. Eh. Fueron viajes muy trágicos. Eh. Eh. Hay mucha gente que me consulta. Por ejemplo. Profe. Como. Como. Piratas del Caribe. Que tomaban mucho ron. Sí. Toman mucho ron. ¿Por qué? Porque el agua se pone mala. Después de cierto tiempo. De estar almacenada. Y. 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 De no estar en movimiento. El agua se pone mala. A cambio el ron no. El licor. El alcohol en general. No se pone malo. Entonces ellos. Si tomaban muchas. Una cantidad importante de licor. Porque era su manera de hidratarse. ¿Verdad? Este. De hidratarse entre paréntesis. Porque más bien lo que hacen es deshidratarse. Entonces el calor. Y. 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 La suma de factores. Pues hacen que los viajes sean un poquito incómodos. Dígame. Monse. Está bien Martínez. No hay problema. Ok. Ok. No hay problema. Bueno chicos. ¿Tienen alguna duda de la expansión ultramarina europea? Si no tienen dudas. Si no tienen dudas. Mándenme. Una calabacita. Si todo quedó claro. Me mandan una calabaza. Ya empezó la rebeldía de Aguilar. Ay María. Yo creo que el asunto de Natalie. Es más por el asunto del baño. Bueno chicos. Nos despedimos acá. Voy a cortar la clase. 11. Gracias por ver el video.